Uh, 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 DJ Eder, Jesús, Yesid y Eder, David, DCJR Si tú sabes lo que yo siento, no dudes de mí Borra ya esos malos pensamientos, hijos que te digan de mí Que tu amiga te dice que me vieron con fulana y no es así Ojo con esas amistades que solo quieren mal para ti Ve y cuéntale que sigo siendo el dueño tuyo Y aunque hable mal seguiré al lado tuyo Vaya que va el nombre Si eres tú la que me gusta, conmigo es que tú disfrutas Echa un beso malo, comenta y dile que te quedas a mi lado Si eres tú la que me gusta, conmigo es que tú disfrutas Revíntalo, porque cuando yo vivo exclusivo Borra la dura en ti mujer, que tu hombre soy yo No hagas caso a comentarios que soy el dueño de tu amor Borra la dura en ti mujer, que tu hombre soy yo No hagas caso a comentarios que soy el dueño de tu amor Daymarine de producer Y aquí está Wilfrán, J.R. Eeeh, eso va Entonces mami si sabes que yo soy tu madre Ben J.G. de calado Si soy yo el del truquito que tiene la llave y te lleva a la locura Den, 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 den Ura Vaya que va y no